Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos con el helicóptero, con el nuevo helicóptero y... Vamos a robar chicos, joyería, si podemos claro, la joyería y tren Vale, el tren tengo el contrato duplicado, con lo cual es mejor todavía porque voy a robar el tren y me va a contar dos contratos Y empezaremos a subir el nivel, bueno 25 de experiencia, vamos a empezar a subirlo poco a poco Sinceramente chicos, lo que tiene esta season no me ilusiona, tengo que ser sinceros O sea, yo no os voy a mentir nunca, no me ilusiona, vale, no me ilusiona nada El nuevo sentinel es el coche, que queréis que os diga Ahora mismo yo creo que el mundo necesita un poco de paz y no tantas actualizaciones y novedades en guerra Pero bueno, el mundo va, si lo que vende es la guerra y... Pues ya habéis visto que aquí lo que interesa es, pues como todo el mundo chicos, vender y robos y dinero y tal En fin, no me ilusiona nada la verdad, tampoco es que quitando ese tema, tampoco es que me ilusione demasiado en las novedades que traen Pero bueno, que vamos a hacerle, vale hay que ir por ahí abajo, muy bien locazo, tu liándote como siempre Dicho esto, pues nada, vamos a intentar, bueno, hacer algo de provecho, vamos a intentar subir el nivel un poco Y yo más que nada es que os traigo pues lo que viene en lo nuevo Está también el mapa de otoño, tal, y nada, pues os traigo pues lo que han agregado Mi opinión respecto a ello Nada, llantas ñe Es que realmente eso chicos, llantas ñe Sentir el nuevo que al principio, ay que guapo el vehículo Luego será una caca, no se usará prácticamente Y no sé, y que el avión se puede controlar con un par de teclas direccionales Y ya está Y el helicóptero este que lo han mejorado un poco Vale, lo han hecho más rollo guerrillero y tal Y ya está, y punto No sé, no tiene más tampoco Que los hipercromas no tocan, tampoco Sigue igual esto, que no toca ni para atrás Y ya está, realmente es que ya está chicos Tampoco es que haya mucha más novedad ni historias Es decir, ya No hay más Vale, a ver Robar el tren Ya sabéis que para mí eso se vuelve siempre prisione imposible Joder, la policía me ha tardado Anda que ha tardado el policía en venir a por mí, ¿sabes? ¡Mama mía! Suerte que me llevo creo que una cosa, ¿no? El tren Con el Fogu, brother Ha tardado poco No sé si me llevo una cosa del tren O no me llevo nada No me ha dado tiempo a coger un cagado Pues nada Me he visto el poli Y no he rellenado ni la E A ver si me puedo poner encima Y saltar Ahora o algo, tío Es la leche, ¿eh? Vale 9 segundos para la Tessier, chicos No sé si hay policía alrededor mía Creo que estaba bien Porque te ponía como que... Tenías el policía como rojo Te marcaba como un peligro Me parece que ha sido eso No sé No sé si eso ha sido así o no Pero... Vale Robar el tren Me ha hecho los dos contratos Ahora tenemos que ir a la polis, chicos A la polis El alerón que es un cañón Muy bien, sí Todo muy de guerra Muy bien Llamar al cargo plane dos veces Arrastrar a dos criminales Y sobrevivir cinco minutos Vale Llamar al cargo plane Arrastrar a dos criminales Y sobrevivir cinco minutos Lo de los dos criminales Creo que va a ir Tranquilamente ahora, ¿vale? Que tenemos tiempo Tranquilamente No hay prisa Cargo plane dos veces Dos criminales Hombre, yo creo que sí que podemos Hacer lo de sobrevivir Cargo plane y dos criminales Creo que lo podemos hacer El tiro, pero bueno Este globo me da la sensación De que cuando llegas Cae aquí, ¿no? O ya está caído ahí Es que ahora os enseño una cosa, chicos Menudo detalle A mí, sinceramente, ¿vale? Como actualización independientemente Del mundo toda la historia ¿Vale? Quitando Es que he visto una cosa más de guerra aún Y de verdad que el mundo Necesita paz y no tanta guerra Y me parece vergonzoso Que saquen una actualización De esto ahora mismo E independientemente De todo esto Tampoco es que sea La actualización de la leche Es que son dos llantas feas Dos alerones feos El avión que se puede conducir tal El helicóptero ya Más Black Yow Y ya está O sea, no le veo más No le veo más Sinceramente Bajar de los helicópteros No lo arregláis De verdad Eso sí que no Ajá Bajar de helicópteros No lo arregláis ¿Verdad? Eso pa' qué Eso A ver si os va a dar trabajo Sobrevivir cinco minutos Y arrestar a dos criminales Chicos Mirad 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 Es que os voy a enseñar yo Os voy a enseñar yo Lo que viene siendo esto ¿Vale? A mí sinceramente Son detalles ¿Qué pasa ahí arriba? Hay alguien en moto Que lo veas, ¿no? La mototrola Que está Ah, está volando Literalmente Está volando Un hacker, ¿no? Que vuela Si que te crees Que no te he visto Pues nada, chicos Si alguien puede sacar un frame De su nombre Vale Y barra baja God No sé qué Y barra baja God Aquí, chicos Aquí esta persona Reportar Vale Ya está Por usar vuelo Mirad, chicos Si son doce Mirad, chicos Lo que os digo ¿Veis como el globo Se levanta y se baja? ¿Veis el globo Como se levanta y se baja? ¿Veis el cañonaco? El cañonaco Y lo del sentinel O sea Todo centrado en guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra ¿Qué quieres que os diga? A mí no me mola Tío En un juego Vale Que sí Que hay juegos Que van de guerra Y ya está Y un juego Es un juego Mirad, chicos Os lo demuestro más Que vuela esa persona Mirad, mirad, mirad Se está delatando solo Se está delatando solo Miradlo como sale volando Chicos Miradlo como se escapa de prisión Y sale volando Y cuando se escape más Volará más Ya se fiará Que está fuera de prisión Y tal Y se pondrá a volar más Todavía Vale Ah, vale Ahora sale la línea roja De la distancia Para que te arresten Eso es lo que salía Amigo Amigo Bueno Yo estoy haciendo Lo de sobrevivir Cinco minutos Y arrestar a dos criminales O sea que ¿Qué me queda De los cinco minutos? Yo por tres Me quedan dos Ajá Aparece gente aquí Ah, esto es la gente Que se conecta Vale Que aparecen Y cuando seleccionan team Reaparecen El traje de preso También es nuevo Creo Lleva un texto En la espalda Jailbreak In-Nate No sé qué Te pone un número Y te pone alguna cosa nueva Sí Un numerito Y poco más ¿Quién hay aquí? Mamma mía Eres policía Y estás aquí A lo cansino Encima Vuela Hombre Vuela Sal de aquí Sé libre Están aquí disparando Alguien Pues nada Segundo contrato Hecho Sí ¿Veis? Con el número Tal No sé si es el mismo Número para todos O variará Yo creo que será el mismo No creo que sea tan guay Hecho para que varíe Y tal Y nada Me falta simplemente Sobrevivir Un minuto más Y ya estaremos chicos Corto por aquí Y vamos a ver Un poquito más específicamente Las cosas nuevas Hasta el siguiente vídeo Conseguido todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!